A dos días de que finalice el periodo de inscripción del certamen embajadora Masao Otomi, el gobierno municipal de Sitácuaro, a través de la Comisión de Asuntos Indígenas, hizo extensiva la invitación para que más mujeres de las comunidades participantes se sumen a este concurso. Siete es el número de inscritas hasta el momento. Contemplando se integren más mujeres indígenas a esta convocatoria, el evento será el próximo domingo por la tarde, donde cada una de las aspirantes a ser la embajadora del municipio en este contexto, realizará una pasarela con vestido casual e indumentaria representativa de la etnia a la que pertenece. Deberá mostrar seguridad, desenvolvimiento escénico y principalmente que exprese las características elementales de su raíz. Asimismo, deberá responder a temas básicos sobre la región que representa. Pueden participar las mujeres que tengan entre 17 y 28 años de edad, que pertenezcan a alguna comunidad Masao Huabotomi, con una escolaridad mínima de secundaria. Cabe mencionar que se designará una ganadora por etnia y cada una representará a su región en los distintos eventos y actividades culturales que se organizan a lo largo del año. Los requisitos para la inscripción son fotografía tamaño infantil a color, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y llenar el formato de inscripción. La inscripción sigue abiertas el día viernes 30 de septiembre en las oficinas del Instituto Sitacuarense de la Juventud, ubicado en la calle Ocampo Oriente Nº 7. Los organizadores esperan una amplia participación, ya que es un evento sin precedentes que rescatará la riqueza cultural étnica del municipio.